¿Dónde habéis estado? Pues por allí, por allá... Echa un vistazo al tablón de anuncios. Ok, aquí me dejas explorar, ¿no Germán? Ok, aquí es el tablón de anuncios, entonces vamos a verlo. Increíble, ¿verdad? Sí, no puedo creer que tengamos dos horas de potencia el lunes. Hay que buscar a Neville. Seguro que aún no ha mirado el horario y nos toca defensa contra las artes oscuras con la profesora Umbridge. Tal vez sea el momento de consultar el mapa. Aquí te puedes unir a ciertos objetos como esta mesa. Lo maravilloso de este castillo es que está lleno de secretos. Yo llevo aquí más años de los que podáis imaginar y aún los conozco todos. Vamos a hacer eso en los libros y podemos hablar con nosotros. ¿Quieres jugar al ajedrez conmigo? Ahora mismo. Sé que esto les va a ser el recorrido, pero pues aquí es jugar al ajedrez, ¿no? El de Grifidor está simple, entonces voy a moverme al ajedrez así. Vamos a empezar con el caballo. Hay aquí. Voy a atacarlo con este para defenderme y le doy a Hacke y pues así me puede atacar. Hacke. Vamos a ver. Creo que era la estrategia mejor. ¿Tienes algo para comerme aquí este? No, ok. Sacrificate, pony, como en la película. Hacke. Sacrificate tú también. He estado muy imbécil porque no había visto los ponis. Ya gané. Sí, si mueves esta escena ya gané. Hacke. No, no gané. ¿Por qué no gané? Ay, porque tenía que mover el de arriba. Qué tonto. Cualquiera que moviera estaba en peligro. Vamos a usar doble reina. Hacke. Hacke. Si yo muevo este aquí, creo que ya gané. Hacke mate. Es que Ron, o sea, Ron, ¿por qué no me ayudas? Tú eres el bueno en ajedrez. Pulsa para salir. Qué tranquilo está. Ha sido estupendo. Vuelve y enséñame más. Anda. Honestamente. No, pero si quieren, sí les enseño cómo. Técnicas para jugar ajedrez. Y me acusaron de beberme todo el licor de chocolate. Ok, vámonos. Vamos a hacer esto. Esto. Listo, ahí todos saludan así. Perfecto. Armamos esto y nos va a salir casi decapitado. ¿No? Bueno, bueno, voy a hablar aquí con esta. Este está mucho más divertido que el ajedrez mágico, ¿no? Lo que tenemos que hacer es básicamente reflejos. Cuando veamos una pareja, le damos en lentería. La formamos, ¿no? O sea, la pareja va a salir aquí en una carta. Ok, luego va a salir otra carta. Y si con suelta le damos enter. Outracker. Enter. Snap. Aquí ya se empieza a ir más rápido y tienes que ser rápido. Y aquí es cuando ya se pone todo peligroso. Y si me lo salte. Me lo salte otra vez. Ah, y explotó. Me tardé, me tardé. Creo que a los que quedan son impares. Sí. Mejor puntuación, 7. Para ganar necesito... Tan, 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 tan. Ok. Dice, no era. Suerte para la próxima. Sí, creo que necesitas fallar. Es una buena idea. Hola, Harry. Necesitas, este... ¿Puedes una partida? Los manques explosivos. Solo para equivocarte. Vale, me apunto. Para equivocarte, creo que si no me equivoco, en una sola pareja. Dime que me lo cuenta. Uf, apenas. Aquí ya es más de suerte, porque llegaban superfaster. No, no le di. Ah, es tarde. Aquí en difícil sí está muy difícil. Irónicamente atinar real con todas las parejas. En fácil sí se puede. Pero aquí no. Pero bueno, apenas lo conseguimos, la puntuación. 8 de 10. No importa. Lo importante aquí es que lo conseguimos, ¿no? Eres muy bueno. Vale. Adiós. Tengo que ir a buscar a Neville. ¡Piérdete, Potter! ¡Eh! ¡Se lo diré a mi padre! ¡Gracias! Intenté que dejaran de meterse con unos de primero y acabaron tomándola conmigo. Al menos lo intentaste, Neville. ¿Eso no iba contra las normas, Hermión? Será mejor ir a defensa contra las artes oscuras. Ok. Y si quiero ir a Hogsmeade, ¿qué pasa, Hermione? ¿Me vas a obligar? Este es uno de los pasadizos transitables que llevan a Honidux. Lástima que algunos pasadizos estén bloqueados. Podría mandar a los elfos a que los cuidaran. Aquí va a empezar la maña. ¿Te gustaría limpiarlos a ti? No, pero no soy un elfo doméstico. He olvidado donde he puesto mi recordación. El 5 habla de esto, de la pelea contra los elfos domésticos. Es que ya que te enseñe todo lo que te dice que son un virus. Ok, mira. Llegamos temprano, yo creo, Hermione. ¿Ya ves? Llegamos temprano. ¿Y si quieres que le geste la cara de saco? ¡Guardad las bolitas! Título indispensable de magia ordinaria. T-I-M-O-S. Estudiad mucho y obtendréis vuestra recompensa. De lo contrario, las consecuencias pueden ser serias. Aquí no dice nada sobre la práctica de los hechizos defensivos. ¿Su práctica? No imagino por qué necesitaríais recurrir a ese tipo de hechizos. Oh, pues no sé. Quizá porque Lord Voldemort te ha vuelto. Eso es mentira. No es mentira. Yo lo vi. Luché contra él. Castigado, señor Potter. Esta noche, en mi despacho. Ahora, leed todos el capítulo 1. Conceptos elementales. O sea, uno va a la escuela de Hogwarts para aprender a hacer hechizos, no para leer libros. Es increíble que no nos deje practicar hechizos en el año de los T-I-M-O-S. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿No que una profesora me llame mentiroso? Podríamos hablar con Fred y George. Ellos ya han hecho defensa contra las artes oscuras de Quinto. Esos dos solo saben hacer trucos, no magia de verdad. Aún así, no tenemos nada que perder, ¿no? Venga, vamos a buscarlos. Ahí está ya. Agarro eso. Hombre es lobo. Ambris debe de haber dado clase a los de tercero. ¿Sabes que ayudó a aprobar una ley anti-hombres lobo? Por eso el profesor Lupin no encuentra trabajo. Ah, viejo cara de sapo. Yo puedo acercarme y presionar para examinar. ¿Y qué tenemos aquí, eh? Vaya, vaya. Hilderoy. Hilderoy, loco. Casi lo prefiero en lugar de Ambris. Pues mira, te enseño esponjificación y reclusión para Harry. Entonces sale el símbolo de Gryffindor. Y se cayó la... Esa que aparentemente estaba bien y de repente se cayó. Y ya tenemos a Hufflepuff. Y nos falta Revenclob para formar el escudo de Hogwarts. Y este va justo a 1. Ok. Ya tenemos otro símbolo de Hogwarts y ya tenemos el escudo de Hogwarts R4. Entonces pues ya podemos ir a ver con Freddy y George. ¿Qué quieres preguntarnos? Es Ambris. No quiere enseñarnos nada práctico en defensa contra las artes oscuras. Lo hemos oído. ¿Y quieres nuestra ayuda? ¿Tú qué opinas, George? Que con estos cenutrios habrá que empezar por lo básico. ¡Sacad las varitas! Bien, el mejor oponente es... El que no tiene... ¿Una demostración, George? Será un placer, Fred. Prestad atención. ¡Expelear vos! Necesito desmoverlo hacia abajo. Ejemplar, George. Nadie diría que te dormías en clase. A ver qué tal te sale, Harry. Excelente. Es aquí se que agarras... Y te presionas... ¡Expelear vos! Ya se va. Es el más fácil de hacer. Ya lo tienes. Ahora intenta enseñar a nosotros. ¡Expelear vos! Lo lanzó, Ron. Muy bien. Hasta has logrado que lo haga, Ron. Piérdete. Vieron ellos como... El exterior, Mus. No está mal. Pero para borrarles la sonrisa de la cara a los de Slytherin, lo mejor es un buen... Desmayo. Fred lo demostrará. También el desmayo está súper fácil de hacer. ¡Desmayo! No está mal. A ver qué tal te sale, Harry. Imagínate que soy Malfoy. Uf, entonces así es súper difícil. ¡Desmayo! Ya lo tienes. ¡Bien! No está mal. Nada mal. Ahora, si nos disculpáis... Estamos ocupados. Tenemos sitios que visitar y gente a la que ver. Seguid practicando esos hechizos cuando tengáis ocasión. ¿Y con quién practicamos? O con cualquier Slytherin que pase. Hasta luego. Con cualquier Slytherin podemos ponernos en modo duelo. Harry, ¿no deberías ir a tu castigo? Lanzamos un hechizo y... Te veremos cuando salgas del despacho de Ambrish. Sí, hasta luego. Pues cuando hacemos ese hechizo, pues que... ¿Quieres problemas, Potter? Podemos hacer un duelo, ¿no? Y aquí vamos a hacer nuestro primer duel. Vamos a dar aquí. Y vamos a dejar esto hasta aquí por ahora. Para que en el siguiente episodio ofrecemos con este duel. Entonces yo me despido y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Gracias por ver. Bye. O sea, desarrolladores del juego. Si querían hacer que dara a Mirtul como una molesta rata asquerosa. Hicieron muy bien su trabajo.